Hola Tecnofanaticos, ¿cómo estás? Soy José de Tecnofanatico.com y hoy vamos a hablar de algunos rumores filtrados que hasta la fecha hemos podido apreciar en la blocosfera con respecto al iPhone 6S o iPhone 7, como lo quieran llamar, y el iPhone 6S Plus. Vamos con el video. Como lo había comentado anteriormente, el nuevo iPhone va a ser presentado en el mes de septiembre. Esa es la fecha que Apple acostumbra a presentar este producto. No vamos a encontrar mucha diferencia en términos de diseño debido a que, también como lo comenté en otros videos, lo que hace Apple es que cada dos años renueva en su totalidad el celular, tanto a diseño. Y cada año lo que hacen ellos es hacer unas pequeñas modificaciones, ya sea internas y también externas, pero que no son muy notorias en comparación a lo que Apple usualmente hace cada dos años con este terminal. Así que en este 2015 no vamos a ver muchos cambios en términos de diseño. Y es más, ya se han filtrado algunas imágenes del cuerpo del iPhone 6S o el iPhone 6S Plus. Yo voy a dejar los links debajo de este video, como ustedes saben, debido a que yo no tengo los derechos para poder presentar estas imágenes que son filtrados. No los puedo colocar en este video, pero yo voy a dejar los links de todos los rumores que nosotros hemos podido rescatar y que lo hemos colocado en nuestro blog para que ustedes puedan ver las imágenes de lo que hasta la fecha tenemos. El primer rumor apunta de que el nuevo iPhone va a venir con una pantalla con tecnología Force Dash, lo mismo que nosotros encontramos en el Apple Watch y también en las nuevas Mac, en el Track Pack, va a ser implementado en este nuevo iPhone. Luego tenemos el segundo rumor que es en la cámara. Apareció un diagrama de la compañía Foxconn, que es la que se encarga de ensamblar los iPhone. En este diagrama se puede apreciar a simple vista de que el sensor va a ser de 12 megapíxeles y va a tener la capacidad de grabar en 4K como también en slow motion, en cámara lenta, a 240 fotogramas por segundo. Otros de los rumores apuntan a que el nuevo iPhone va a incluir 2 GB de memoria RAM. Sabemos que de todas maneras el procesador va a ser nuevo, hablamos del A9 y que va a venir más potente que el procesador anterior. 2 GB de RAM sería ideal, vamos a ver si es que efectivamente lo incluye la compañía de la manzana en su nuevo terminal. Y luego se ha comentado que mantendría los 16 GB de memoria interna para el nuevo iPhone, ya hablamos de la versión base. Creo que ahí estarían cometiendo un gran error, deberían de hacer lo mismo que lo ha estado haciendo Samsung, presentar unas alternativas de 32, 64 y 128 y no de 16, 64, obligando prácticamente al consumidor a irse por el de 64. Y ahora porque 16 y ahora en estos momentos creo yo de que no es una capacidad suficiente para poder mantener un celular durante dos años entre imágenes, video, aplicaciones. Va a ser difícil poder aguantar durante dos años esa capacidad si no vamos a tener una ranura para poder ampliar la memoria. Vamos a ver, esperemos de que al menos a poco cambie esa política y nos presente una nueva alternativa con 32 GB en vez de 16 GB. Que nos mantenga el 16 GB en el modelo iPhone 6 y la nueva versión del iPhone que venga como mínimo de 32 GB. Pero de todas maneras vamos a ver un nuevo procesador, posiblemente más memoria RAM y posiblemente más memoria interna. Se habla también de mejoras en el Touch ID. Actualmente existen cualquier cantidad de celulares inteligentes que ya están viniendo, sobre todo los que vienen de la China con sensores de huella dactilar y son bien rápidos en algunos de los casos. Creo yo de que en este nuevo modelo, en este nuevo iPhone va a haber una mejora en el Touch ID. Va a ser más rápido, esperemos, al momento de que nosotros lo estemos utilizando para poder desbloquear nuestro dispositivo y también me imagino yo van a cumplir más funciones. Y finalmente tenemos de que Apple incluiría un nuevo color a esta nueva versión. Estamos hablando del color gris espacio, tenemos el plateado, tenemos el color oro y finalmente se incluiría el oro rosado en su nuevo iPhone. En resumen, ¿qué es lo que vamos a ver en este nuevo iPhone en el mes de septiembre? Vamos a encontrarnos con un mejor procesador, de todas maneras, mejoras en el Touch ID y el diseño se va a mantener igual. Así que no se desilusionen aquellos que esperan un nuevo diseño pues van a tener que esperarse hasta el 2016. Ahora, ¿qué es lo que posiblemente podría llegar en el nuevo iPhone este mes de septiembre? Tenemos 2 GB de RAM, una cámara con sensor de 12 megapíxeles capaz de grabar video a 4K y a 240 fotogramas por segundo, o sea en cámara lenta a 240 fotogramas por segundo. La pantalla con tecnología Force Touch, esperemos que usemos los dedos de que eso sea así. Y finalmente tenemos que podría ingresar un nuevo color que es el oro rosado. Ya saben, en el caso de que deseen ver las imágenes, los filtrados que hasta la fecha nosotros hemos podido recolectar, debajo de este video en la descripción vamos a dejar los links para que con un solo clic puedan ir a la página donde se encuentran estas imágenes y ustedes puedan disfrutar de él. Ojalá que les haya gustado este videíto, no se olviden de hacer clic en el dedito para arriba en caso les haya gustado, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Seguimos en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram y Google+. Mi nombre es José de Tecnofanatico.com y nos vemos en un próximo video. Chao, gracias.